Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Eres tan tonta, se cansa de tus mentiras, sea juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Y te juro, que cuando esté con otro, te vas a arrepentir Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro, el corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro